...esplanada de Casa de Gobierno. Y bueno, la idea es principalmente que nos pongamos la camiseta para manifestar de una manera artística y pedir un cese a las quemas del humedal, como también a que se tomen medidas concretas para que este ecosistema que ya lleva más de 200.000 hectáreas quemadas, afectadas, de alguna manera se restaure porque, bueno, la vida de todos los ciudadanos depende de que los ecosistemas estén sanos. Nada menos lo que estás diciendo. Y después de las lluvias, que no fueron pocas, se volvió a haber humo. Exactamente, y lo vimos acá enfrente de Paraná y gracias a ustedes que tenían una cámara ahí tomando. Y bueno, entonces eso nos deja la pauta de que es una acción humana y de que se está haciendo con una intencionalidad, que es poder habilitar esos territorios para que el ganado pueda pastar. Entonces se necesita quemar y para que rebrote el nuevo pasto y bueno, poder meter vacas en las islas que han sido desplazadas del campo por el avance de la frontera sojera. Eso, antes de entrar Paraná en fase 3, ustedes habían hecho una interesante movilización y la conciencia respecto a la salud ambiental iba creciendo y cundiendo en cada uno de los vecinos. Sí, totalmente, y la marcha que logramos hacer fue muy tranquila, la pasamos muy bien, respetamos totalmente el uso de barbijo y bueno, las distancias dentro de lo posible también. Pero creemos que mientras que hemos estado aislados, las quemas han seguido, los desmontes han seguido, la minería sigue. Entonces nos preguntamos qué es lo que sigue y nosotros estamos acá guardados. O sea, no nos damos cuenta qué es lo que está pasando afuera y que cada vez tenemos menos vida. Esta semana salió el informe de Planeta Vivo de la WWF y que dice que América Latina y el Caribe es una de las zonas más afectadas del mundo en la pérdida de especies silvestres, llegando a un 94%. Lo siento.